La montaña a esta hora de la mañana, ¿cómo está la destilería de Luján de Cuyo? ¿Cómo están los choferes de camión que van llegando a este lugar, a uno de los playones? Recordemos que ya está repleto el de Uspallata. Bueno, ¿cuántos camiones hay en total? Nos dicen más de 350 aquí donde estamos en el playón de destilería. Si ustedes van a observar la imagen que está aportando nuestro camarógrafo Gerardo Tejeda, la cantidad de camiones que ya están justamente aquí apostados donde nos encontramos, en destilería de Luján de Cuyo, entre la ruta 7 y la ruta 82. Bueno, gracias por recibirnos, Gastón, sos chofer de camión. ¿Cuándo llegaste aquí al lugar? Ayer el mediodía, tipo 10 y media de la mañana, va, 11 de la mañana más o menos. Bueno, ¿y de a poco van llegando cada vez más camiones, no? Sí, no. El mediodía se fue ya, ahora me recién pregunté y quedan un lugar para 20 camiones más o menos acá. Más de 350 nos decían en el camino. Puede ser, sí, 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 más contando lo que tenés ahí en Uspallata, más los de Uspallata. ¿Les han dado alguna información de cuánto va a durar, digo, el tema del corte, cuándo van a poder pasar? No, no, por lo que se escucha es el jueves, pero decían que hasta el jueves iba a estar complicado la semana más o menos. ¿Cómo se hace para vivir el día a día? Vos llegaste ayer, digo, con el tema de la higiene, el tema de la comida, ¿vienen y les venden cosas aquí en el lugar? Nosotros nos preparamos para venirnos para acá, pero viene gente acá también a venderte. Y, bueno, el tema de la higiene, ese es un tema complicado acá porque, o sea, tenemos un solo baño, imagínate para 350 que hay acá. Un solo baño químico para 350 personas. Y la iluminaria, la iluminaria acá también en la noche no... No se ve nada. Nada, muy expuesto. ¿Y el tema de seguridad? ¿Tienen permanentemente policía en el lugar? Está el policía que va acomodando acá los camiones, pero no es suficiente, creo, para semejante playón y que cualquiera puede venir a... Me decías, fuera de cámara, nos interesaría que se agilice más el paso, ¿no? Cada vez que se encuentra, incluso en óptimas condiciones, no en estas que es por contingencia climática que separa todo el movimiento, pero en general que se tendría que agilizar más los trámites. Sí, porque dentro de todo, cuando está ágil, tardamos entre media hora, 45 minutos. Ahora, con este tema, como está la cosa, podemos estar hasta 12 horas. ¿Pasan frío, te pregunto, en la noche? No, no, yo particularmente no. ¿Con la calefacción? Con la calefacción no, no, porque son los camiones que tienen calefacción. Tenemos calefacción, no hay problema en eso. Pero, sí, el tema más que nada, viste, es la seguridad. Me pongo a pensar, los camiones que por allí llevan mercadería, que no puede perder el frío, tienen que tener un cuidado especial, ¿no? Si llegan a venir a este lugar, porque las empresas... Bueno, tienen que estar permanentemente andando esos camiones, ¿no? Claro, tienen el motor de equipo de frío que no para. Ahí estamos escuchando a uno que están dando. Pero no, eso no es problema, porque mientras que tenga combustible el equipo, no pasa nada. Más que todo, lo que están reclamando es la estadía en el lugar, ¿no? El pasarla bien dentro del tiempo que tienen que estar de espera. Exactamente. Seguridad y las condiciones de higiene. Al cruce, buenísimo. ¿Y los precios cómo están en cuanto a la comida, lo que compran día a día? No he preguntado, no he preguntado. Como yo me traje cosas, no pregunté ni nada. Pero tiene que ser más caro que en cualquier negocio. Muchas gracias, Gastón. No tenés por qué. Bueno, la palabra de uno de los choferes de tantos que hay aquí. Vamos a ir obteniendo más testimonios. Acabamos de llegar al lugar, Tano. Así está la situación. Más de 350 camiones... ...que esperan que avancen los camiones que están en el playón de Uspallata para luego ir hacia ese destino. Sí, para poder cruzar al vecino país de Chile. Todavía no tienen información concreta de cuándo se habilitaría entonces el paso. Y es una preocupación, ¿no? Estar a la espera de también ver cómo se encuentra el clima en la zona de alta montaña. No sé si se va a poder abrir finalmente o no el día viernes, día jueves. Bueno, las horas aquí se hacen más largas. Totalmente, Pablo.